Primero, está dando indicaciones a tus jugadores Ahí está el corte, la recupera el capitán Edward Se lleva la marca, ahí está el tío en la rompe Que la recupera, mano, hubo una marra El balón nunca había salido, ¿qué pasa? Edward, que mira a sus jugadores Ahí está Lima, al marco ¡Afuera! La gente se emociona, pero no Esa pelota no entró Ahí está el capitán Dilan, la bajamos el pecho La lleva el 10 Cheque entre capitanes Dilan, contra Edward Contra Dilan, ahí está Dilan Que se le va la marca a Edward Cabellazo El profesor Se la agarra y la pasa Dimas que va a hacer el saque de esquina Dimas pide distancia Edward que está ahí Dimas para Dilan ¡Afuera! Dimas para Dilan